En La Mancha, municipio de Actuapan en Veracruz, que reúne cinco ecosistemas diferentes, punto histórico importante por la llegada de Hernán Cortés, un desarrollo inmobiliario apuesta por impulsar el progreso económico y turístico de la región. En un espacio de 367 hectáreas de tierra, donde únicamente el 5% se destinará a zonas habitacionales y el 95% restante para la flora y la fauna del lugar, en la cual se encuentran manglares, humedales y selvas que colindan con 5 kilómetros de mar y 1.500 hectáreas de las dunas, el complejo de 500 viviendas de arquitectura modular apuesta por impulsar la armonía con la naturaleza. Como parte de las actividades turísticas que se impulsarán en la zona, se encuentran parapente, sunboard, cuatrimotos y kayak, las cuales estarán a cargo de Aventura de Veracruz. La suma de estos factores será detonante para el desarrollo de la región y el impulso de la economía, pues también se atraerá el turismo con la creación de un herpentario. Notimex